Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Nosotros ya estamos casi listos para irnos al trabajo y bueno, yo ya acabé aquí el desayuno de Dania y ya bueno, ya tenemos listo nuestro café y el té y todo esto y ya voy a cambiar a Dania y nos vamos. Espero que ustedes estén teniendo un buen día. Hoy voy un poquito atrasada con los videos, pero espero ponerme al corriente muy pronto. Así es que bueno, aquí les estaremos mostrando todo. No olviden suscribirse y darle like. Bueno, pues por aquí tengo el desayuno de Dania. Siempre le pongo así frutita, alguna galletita y cereal y bueno, pues hoy le puse pasta y más comidita. Pues ya, nos vamos. Voy a ponerle aquí un... y bueno, vamos a ponerle su babero y todo listo para la lonchera. Ahora le vamos a poner su agua y su mamila. Listo. Hola, ¿qué tal amigos? Ya pasamos a dejar a Dania a la escuelita, pero trajimos a mi papá a hacerse unos análisis porque no se ha sentido bien estos días. Entonces, pues bueno, estoy esperando acá porque Mohamed fue con mi papá a acompañarlo. Bueno, estamos aquí en unos laboratorios y bueno, pues vamos a esperar. Esperemos que todo salga bien y bueno, él estaba allá en el pueblo, pero se regresó para que aquí pues le hagan mejor los análisis aquí en Olzaba. Le mandó el doctor a hacer una serie de cosas. Entonces, pues bueno, vamos a esperar ahorita que salgan de aquí del laboratorio. Y bueno, ya después lo vamos a pasar a dejar y ya vamos a ir a la tienda. Hay muchas actividades por hacer este día. Entonces, bueno, ya está saliendo el sol. La mañana estaba un poco frío. Estaba muy fría la mañana, pero bueno, ahorita ya parece que ya va a salir el solecito. Entonces, pues bueno, seguimos viendo por aquí. Oigan, pues lo que sigo esperando que salga mi papá de los análisis con Mohamed. Les quiero platicar porque me han escrito algunas personas y en los comentarios he leído que me preguntan qué hago con la ropa de Dania, la que ya no le queda y que la debería yo de vender, ¿no? O poner así como un bazar, algo así para que pues esa ropa seguramente alguien la puede comprar. Pues fíjense que yo he tenido siempre la idea de poner un bazar y sobre todo ropa de Dania que pues sí la van dejando. Les digo que al principio no compré mucha por lo mismo, pero sí le ha dado buen uso y la verdad siento que no nos apresuramos a comprar tanta ropa, sino más bien ahorita ya le estoy comprando más ropa porque ya no le queda la que tiene. Ya los pantaloncitos pues sí le quedaban muy cortitos, las playeritas pues sí ya están como obligueras y así. Yo también les digo, he tenido la idea de hacer un tipo bazar para pues pasar la ropa o vender la ropita de Dania. Pero bueno, con la llegada de mi sobrinita Zoe, ya no fue necesario hacer el bazar. De hecho, pues yo le dije a mi cuñada, ¿no? Si tú quieres alguna ropa que está en buen estado porque son ropita de bebé que pues no tiene mayor uso. La verdad, más que deslavadas tal vez o de tanta lavada o alguna que le ponía yo mucho o algo así. Y yo le dije que sí quería ropita y que tomara todo lo que quisiera de la ropita que ya saqué de Dania que no le queda. Entonces, bueno, ya la ropa ya pasó a segundo dueño y circuló, ¿no? Ya la ropita de Dania, la que no le quedaba, pues ya está en manos de mi cuñada para Zoe. Está utilizando actualmente y alguna pues que utilizará en el futuro. Entonces, bueno, ya me siento bien porque esa ropita ya pasó a otra persona. Y entonces a mí esa idea me agrada mucho de circular la ropa, ¿no? Por todo esto del fast fashion, no sé si han escuchado algo ustedes al respecto. Y también pues por tanta contaminación y cosas así. No es de que tengamos el montón de ropa porque pues tampoco siento que sea necesario. Aparte, Dania y nosotros no salimos tanto. Y en casa usa pues ropa cómoda para que pueda jugar. Y bueno, esta parte de pasar la ropa a alguien más, pues está súper bien. A mí de verdad que me agrada mucho esa idea. De hecho, yo tengo un tío que viene de Estados Unidos y él nos trae ropa de allá, de segunda mano. Y yo me la pongo, o sea, no hay ningún problema para mí usar ropa pues de segunda, digámoslo así. Nunca he ido a comprar, porque acá no sé dónde comprar a los tianguis. Me refiero a tianguis de segunda mano. O hay tiendas de la paca, pero tiendas. Entonces, luego las tiendas de verdad que ya hasta le suben el precio. Ya ropa de paca, pero yo no sé si es como de calidad, que es como según de marca. Entonces, ya la venden a precio más caro. O sea, que pareciera ropa nueva. Entonces, ya de repente ya no entiendo si sale mejor comprar ropa de paca o ropa nueva. Nueva, porque casi ya va saliendo al mismo precio aquí, aquí en algunos lugares. Porque los venden en establecimientos como en locales del centro. Pero yo tengo entendido y he visto muchos videos también donde mucha gente se va como a tianguis de donde venden ropa de segunda o de paca. Que también, o sea, a mí me gusta encontrar un tianguis así aquí. No, la verdad, nunca he buscado ni sé si exista. Pero creo que ahí sí se pone un tianguis. Y no tianguis de ropa nueva. Porque pues esos tianguis sí sé dónde están. Sin embargo, pues también yo he pensado en ropa mía, en ponerla en bazar. Pero fíjense que Muhammad siempre me ha dicho, bueno, me ha dicho, no, no la vendas. Mejor regálala. Entonces, la idea de él es regalar la ropa. Y lo que hacemos con nuestra ropa, y bueno, con la de Dania actualmente también, es que la que ya no nos queda o ya pues ya no me gusta. A mí mucha ropa ya no me queda porque subí mucho de peso. Entonces, todavía tengo la esperanza de bajar algunos kilos y volverme a poner aquellos jeans que tengo por ahí guardados. Pero la verdad ya lo dudo mucho. Entonces, bueno, lo que hago es que ya sacamos la ropa de que ya no nos queda. O sea, no en mal estado, simplemente que a lo mejor ya no se la quiere poner. Y la llevamos al pueblo. Entonces, allá en el pueblo se la regalamos a gente que lo necesita y que sí le va a dar uso. Entonces, eso es lo que hacemos con la ropa. Es lo que hemos hecho. Les digo, yo también tenía la idea de poner mi basarcito de ropa y sacar ropa mía de Dania y de todos. Incluso zapatos, zapatos de Muhammad que luego dice, de repente también hay unos zapatos que, por ejemplo, se compró y no les sirven para el trabajo. Están como muy duros. Entonces, aunque son de marca, por ejemplo, en este caso habíamos comprado unos tenis bands que le gustaban, pero los subamos como para salir, por ejemplo. Pero como es una suela muy dura, me dice, ya no los puedo ocupar ni para trabajo. Me canso mucho, me cansan. Entonces, los regalamos. O sea, regalamos la ropa, la verdad. No hago el basar, no hago nada de eso, porque Muhammad es de la idea de mejor regalarla o donar la ropa. Y sí, lo que hacemos es juntar ropa. Por ejemplo, ahorita en diciembre llevamos bolsas de ropa de la que ya no nos queda o ya no la vamos a usar. Y la regalamos ahí en el pueblo. Hasta con mi familia. O sea, en mi familia hay gente también que no se ofende, ¿no? Que le regales ropa. O que ellos mismos dicen, si tienes unas playeras o algo así, pásamelas, me las mandas. Y sí, les hemos mandado ropita a vecinos y así. De repente, pantalones de mezclilla o así, que son para, igual lo pueden ocupar para su trabajo. Pues ahí es donde se va nuestra ropa. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería platicar. No es de que yo acumule ropa ni que me esté comprando ropa cada rato, ¿no? Por el contrario, lo que quiero a veces es sacar ropa que tengo por ahí guardada. Que digo, algún día me va a quedar y que ya estoy segura que nunca me va a quedar. O que ya estoy segura que nunca me la voy a volver a poner. Entonces, ya, ya estoy sacando. Ya no acumulo. Y sí, tratamos de hacer así unas bolsitas para regalarlas y llevarlas allá a las personas que la necesiten y a las personas que lo quieran. Porque, bueno, de repente, les digo, es como que también raro porque hay gente que se llega a ofender. Que le digas, a lo mejor te regalo algo, pero era mío o era usado. O no sé, pues yo no le veo nada de malo. Yo tengo primas, les digo, en Estados Unidos, que pues también allá la ropa es muy barata o no lo sé. Y ellas me pasaban ropa. Actualmente ya no me queda tan bien. Ya no somos como la misma talla. Pero cuando fuimos en su momento la misma talla, o sea, me traían bolsas de ropa y yo con eso, pues, me vestía y no había ningún problema. Ustedes platíquenme qué hacen con su ropa, que ya no les queda, la venden. Yo también lo veo muy bien eso de sacar un bazar porque, pues, es un dinerito de ropa que tal vez a ti te costó. Y que puedes sacar ahí también, o sea, un dinerito para comprarte ropa nueva quizá, ¿no? O cambiar tu clóset o algo así. Hay aplicaciones también, sé que hay aplicaciones que puedes hacer intercambio de ropas y todo esto. Platíquenme ustedes, coméntenme ahí abajito qué hacen con la ropa que ya no utilizan, que ya no les queda o que ya no quieren. Que ya pasó de moda. O sea, qué bueno, eso de la moda también es bien complicado porque, pues, imagínense estar a la moda todas las temporadas y estar cambiando guardarropa. Entonces, es como algo innecesario, yo creo, para mí. Pero, bueno, hay muchas chicas que influencen y todo esto, que, pues, colaboran hasta con marcas y para mostrar la ropa que hay de temporada. Y invitarlas con códigos de descuento y cosas así para comprar. Les digo, yo lo que compro son muchas cosas básicas y compro cuando, pues, ya se necesita. Y también siempre busco, pues, precios no accesibles. Pues a Dania trato de buscarle también ropita que sea, pues, cómoda para ella, les digo, más que nada. Entonces, bueno, aquí déjenme sus comentarios al respecto. Y seguimos esperando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!